Aunque el 4 de mayo cayese una filomena 2, les daría igual. La gente de derechas de Madrid va a ir a votar sí o sí, llueva o nieve. No es que sean más, es que van fijo. Y por eso los que creemos en la sanidad pública, que somos la mayoría, también tenemos que ir. El 4 de mayo, podemos ganar Madrid. El 4 de mayo, que hable la mayoría. Unidas Podemos.